Lo de antes era broma, eh. Quisiera ver el cielo azul, pero tus ojos han cambiado el color. Quisiera ver tu cuerpo desnudar. Quisiera ver tus labios, que me han hecho tanto daño. Quisiera volver a verte una vez más. Volver a verte por estar a tu lado. Quisiera ver el cielo azul. Pero tus ojos han cambiado de color. Quisiera ver tu cuerpo desnudar. Quisiera ver tus ojos, que me han hecho tanto daño. Quisiera volver a verte una vez más. Volver a verte por estar a tu lado. Quisiera volver a verte por estar a tu lado. Quisiera volver a verte por estar a tu lado. Quisiera volver a verte por estar a tu lado. Quisiera volver a verte por estar a tu lado. Quisiera volver a verte por estar a tu lado. Volver a verte, volver a verte Volver a verte